Y revivieron a quien tendrían que revivir, pues es parte de la magia del anime, ¿no? Lo que yo digo, Dragon Balls es como personaje de Dragon Ball, ¿no? Se muere, revive, se muere, revive Pregúntale a mi compadre Exacto Y yo creo que esto pues abre la posibilidad de que vengan más cosas, ¿no? Con el personaje de Ron y Dan en la historia Hijo mío, tú traes honor a nuestra familia, posees un poder de pelea realmente asombroso Y lo que más nos ha gustado durante todo este tiempo es gente que le gusta competir Que le gusta pelear, que le gusta agarrar sabamazos y se topan con tu personaje Que es experto, ¿no? Es brutal Y lo que les falta Ahí viene, ahí viene ¿Tú siempre habías hecho a Broly o no? Sí, es que Dan salió una vez en una saga y había desaparecido Entonces desde los 90 no había vuelto a aparecer Y ahora que apareció me dio un miedo enorme porque yo dije ¿Cómo le hice? Veinte años La voz ¿Cómo lo hago? Sí, no, la voz, hacer la voz y encontrar Y tuve que echarme ahí un clavado en YouTube y todos lados para encontrar videos sobre este personaje Y te digo, lo más terrorífico es de que no lograr hacerlo para los fans porque si los fans no les gusta ¿Cómo retomé? Este Broly ¿Era él? ¿En serio? Es que no se oye Sabe uno mejorcito Pues no, sí soy yo Te salió más o menos Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye ¡Gracias!